¿Qué es la ciudad de La Punta? Una ciudad excelente y bueno, donde tenemos que también tener nuestra pertenencia de lo que es esta ciudad y defender nuestros valores, defender nuestra cultura, defender nuestra puntaneidad. Bueno, ha sido muy claro, todos los proyectos que hay, además de todo lo que ha evolucionado toda esta ciudad, bueno, tener grandes proyectos hacia el futuro con los emprendedores, con las pequeñas y medianas empresas, defendiendo la fuente de trabajo, la promoción industrial, bueno, ha hecho un reconto muy claro de lo que ha significado su gobierno y después todo lo que ha hecho tanto Alberto como todo lo que ha significado este proyecto en la provincia de San Luis. Así que el cambio debe continuar, ese es el eslogan, ese es lo que debemos defender. ¿Usted como gremialista cree que se puede revertir la situación laboral de aquí en La Punta? Bueno, lo que pasa es que hay un contexto nacional que dificulta esta situación, pero si nosotros nos ponemos a trabajar seriamente como lo propone el doctor Adolfo Rodríguez Sá, con toda su experiencia y todas las facultades, las universidades que tenemos, claro, hay que surgir. Él dio un mensaje muy claro sobre el emprendedor que viene y le trajo el Spilnet, que es producto de San Luis y que bueno, esto también se puede hacer en distintos otros productos compitiendo con el resto. Lo que pasa es que hay que trabajar y hay que ayudar a todos los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas. El tema de lo que es el reclamo de la promoción industrial es un claro ejemplo de que hay una política clara de hacer esto. Bueno, no.